Bien, buenas tardes a todos y a todas. Como vamos un poquito retrasados, vamos a comenzar ya esta decimotercera mesa redonda dedicada al desafío de lo digital en la universidad. La primera de las comunicaciones que se va a presentar es de Encarnación Carrasco-Perea y tiene como título «Cómo contribuir a una cultura de la democracia a partir de un enfoque plurilingüe de la educación digital». Así que, Encarnación, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Entonces, bueno… Ah, no se ve el powerpoint. ¿Il es là, oui? Il es là. Enfin, il est dans l'écran, là, oui? Sí? Ah, sí, claro. Bueno, pues entonces el título de mi presentación es una pregunta. Y yo lo que voy a proponer es una respuesta que, sin duda, es una posibilidad entre muchas. Antes de nada, quiero explicar un poco la emergencia de esta problemática, porque parte de una vivencia personal. Si les digo, Madrid, 11 de marzo del 2004, 7.45 de la mañana. No sé si en vuestro imaginario os acordáis del terrible atentado que se produjo en trece trenes que fueron saboteados casi al mismo tiempo y que produjo la friolera cantidad de casi doscientos muertos y casi mil novecientos heridos. Entonces, aquí os he puesto una reproducción de un diálogo que esa misma mañana hubo una interacción plurilingüe entre un estudiante español, una estudiante portuguesa y una estudiante francesa. ¿Vale? Entonces, lo curioso es que en ese momento en España la versión que daban los medios de comunicación y era la que daba el Ministerio del Interior atribuía la autoría de los hechos a la banda terrorista ETA, la cual no lo había reivindicado. En ese mismo instante, en Francia, ya los medios de comunicación difundieron la verdadera autoría de esos actos terroristas que se debían al terrorismo islámico. Entonces, en ese momento, yo tomé conciencia de la ventaja que supone el poder consultar y comprender medios de comunicación en otras lenguas. Y pensé, ¿esto es un privilegio para unos cuantos o esto es un potencial plurilingüe innato a la facultad de lenguaje y, por lo tanto, universal? Y aquí, en cierta manera, mi problemática se une a la de estos encuentros. Entonces, esta línea de trabajo para la investigación, para la didáctica, parte con una voluntad militante, activista, en pos de un plurilingüismo que verdaderamente esté al servicio de la sociedad. Por un lado, lo que busco es acercar precisamente la academia a la sociedad y ofrecerle a la sociedad condiciones facilitadoras, posibilitadoras. También es una cuestión deontológica. La universidad, su principal misión es construir conocimiento. Lo mínimo es que haya un acto de devolución hacia la sociedad, puesto que los contribuyentes, con sus impuestos, están financiando esa investigación, esa producción del saber. Y, por último, una cuestión más epistemológica. Es el plantearse el acceso a la información, el acceso también a la elaboración del saber, pero desde una perspectiva plurilingüe. Entonces, esta es la estructura de mi presentación. Primero, enumeraré unas premisas y constataciones de partida. Después, un mínimo de marco teórico, de fundamentos, sobre todo conceptuales. Después, una aplicación para el aula, una aplicación concreta. Y después, unas reflexiones conclusivas abiertas. Por eso he titulado la conclusión, un pour ne pas conclure, como un colega ha hecho hace dos días. Y después, las publicaciones y referencias. Entonces, en cuanto a las premisas de partida, partimos del principio que todos somos plurilingües. Todos nacemos, potencialmente, usuarios de más de una lengua o variedad lingüística. Entonces, de ahí, una de las maneras de ejercitar, de practicar ese plurilingüismo es precisamente el plurilingüismo receptivo o intercomprensión. La capacidad para entender lenguas que no se conocen, que no se han estudiado, pero, sobre todo, si pertenecen a la misma familia lingüística que la o las lenguas de referencia, pues la comprensión se hace posible. Entonces, como tal, la intercomprensión, porque es un concepto poliédrico, desde esta dimensión más psicolingüística es un recurso natural, inagotable e innato, y que todos poseemos. Por otro lado, está el hecho de que la numerización, sobre todo, que se ha acelerado, o la digitalización, diríamos más bien en castellano, que se ha acelerado, sobre todo, a raíz de la pandemia, ha cambiado drásticamente la relación a la información y, por lo tanto, también al saber. Y, por otro lado, hay que constatar que no toda la información que hace accesible Internet se utiliza como se podría utilizar. Además, están los fenómenos de la desinformación, de las falsas noticias y los efectos de los algoritmos, sea de las redes sociales, sea de los motores de búsqueda, que tienen efectos monolingüizadores, territorializantes, y también como de un sacrement cognitivo, o encerramiento cognitivo, utilizo un término del filósofo de las ciencias francés, Etienne Klein, y de otros autores que llaman burbujas de contenidos, esos sesgos de confirmación, esa información que nos llega y que nos reconforta en nuestras creencias y que, en cierta manera, nos empobrece, no nos cuestiona. Entonces, frente a estos hechos, se puede pensar, y de hecho yo lo pienso, que hay otra manera más eficiente, una manera óptima de utilizar tanta información y que, además de que es posible, pues es deseable, como hemos visto también en otra comunicación, esta idea de un mundo, un proyecto de vida en el que el plurilingüismo verdaderamente esté al servicio de la mejora de la vida de las personas. En cuanto a fundamentos teóricos, pues esto, ya la idea que he dicho de que Internet se considera como el espacio mundial de la información, pero paradójicamente está insuficientemente explotado y no siempre es fuente de conocimiento. Por otro lado, pues esto, la idea de que las estrategias de intercomprensión, esa posibilidad de comprender lenguas aún siendo desconocidas o sin esperar a hablarlas y a escribirlas, es decir, con una visión del plurilingüismo saliendo del paradigma productivista que también decía ayer Veronique Castellotti y tener una visión más amplia y más flexible de lo que es el plurilingüismo. Pues las estrategias de intercomprensión, el hecho de poder comprender varias lenguas, procura la posibilidad de confrontar noticias, informaciones sobre un mismo hecho, pero desde culturas, desde lenguas diferentes y además de hacerlo en versión original, sin que haya habido una mediación. Y esta capacidad, en cierta manera, es lo que nos permite adelantar o avanzar el constructo de la competencia informacional plurilingüe, es decir, esa capacidad para reconocer la necesidad de buscar información y esa habilidad para buscarla, para identificarla, para evaluarla y para utilizarla, pero en lugar de en una lengua, pues en varias lenguas. Entonces, desde este edificio teórico, los consumidores de información digital pasarían a ser considerados consumidores multilingües, no sé si plurilingües, no sé si plurilingües, a ser considerados como ciudadanos proactivos, que son capaces, están capacitados para transformar la información de manera crítica y tratarla de manera crítica y transformarla en conocimiento. Entonces, bueno, de ahí esta tesis que defiendo, que el desempeño, el desarrollo, el cultivo de la competencia informacional plurilingüe contribuye a la competencia global, no la voy a tratar la competencia global porque no tengo tiempo, pero si en las preguntas lo puedo desarrollar si a alguien le interesa, contribuye a la cultura de la democracia, al menos desde una visión muy eurocéntrica, y también sirve como parapeto, como defensa, frente a la infodemia y a los efectos de los algoritmos. No en vano, el mismo Consejo de Europa, en unas recomendaciones del 2019 sobre un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, reconoce esa contribución que tienen las competencias plurilingües en el desarrollo de una cultura democrática. Entonces, he tomado como referencia precisamente una publicación del Consejo de Europa del 2016 en la que se define esta cultura democrática desde nuestra visión europea y que se divide en valores, en actitudes, en aptitudes y en conocimientos y comprensión crítica. Entonces, yo aquí lo que he hecho ha sido limitarme a subrayar aquellos ítems, aquellos indicadores de cada uno de estos cuatro campos que creo que se pueden alcanzar con la práctica de esta competencia informacional plurilingüe. Como he dicho antes, también como he avanzado, esta competencia, en cierta manera, protege contra los nefastos efectos de la desinformación, de las falsas noticias. Entonces, estos son unos fenómenos que sobre todo se hicieron más presentes a raíz de la crisis sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19 y, en cierta manera, se puede contrarrestar o se pueden evitar o neutralizar estos efectos apelando a ese potencial plurilingüe que decía al principio que es innato en todos nosotros y que hasta ahora quizás se ha ignorado o no se ha rentabilizado lo suficiente. Entonces, hemos articulado, hablo en plural porque he escrito con otras autoras, hemos articulado el principio de la competencia informacional plurilingüe desde un punto de vista de educar a esa competencia informacional y en soporte digital. Entonces, el decálogo que lo presentaré ahora propone es, por un lado, optimizar las competencias lingüísticas, las competencias plurilingües con técnicas profesionales o más o menos profesionales del mundo del periodismo que permitan tener una actitud crítica y una actitud proactiva frente al gran mundo de la información en soporte digital. Entonces, ahora daré algunos datos bastante preocupantes respecto a, precisamente, el alcance de lo que son las falsas noticias y la desinformación y, en cierta manera, el desencanto que producen en la población y el desinterés por informarse. Bueno, como podéis leer, la mitad de la información que se consume es falsa y los españoles son los europeos que menos criterio tienen o menos capacidad tienen para identificar esa falsedad. Por otro lado, España es uno de los diez países de los 47 que participaron en el informe del Digital News Report, donde se tiene menos confianza en los medios de comunicación y porque se les sabe estar sometidos a presiones políticas y económicas. Entonces, comparando este estudio del 2022 con su versión anterior del 2017, lo que se constata es que ha habido un aumento del 36% de las personas que evitan informarse por su efecto negativo también en la esfera personal y que los jóvenes, sobre todo, pero esto supongo que no os enseño nada nuevo, se informan a través de las redes sociales y sobre todo de TikTok. TikTok se ha calculado que dos de cada cinco vídeos transfieren informaciones falsas. Y la semana pasada, precisamente cuando estábamos en la universidad, en el seminario que comenté anteriormente, fue curioso porque había una joven estudiante que hizo una ponencia y dijo, sí, porque claro, y lo divulgamos en las redes sociales, en los diarios, y luego, sí, porque nos informamos, y otra vez volvió a colocar las redes sociales en primer lugar antes que otros medios de comunicación más tradicionales o más antiguos. Y aquí, en el fondo, hay una cuestión de dinero. Yo creo que hay que hablar y hay que decirlo. Porque si los algoritmos favorecen la información sensacionalista, es porque está comprobado que se crea una especie como de enganche y con lo cual los beneficios que se pueden sacar de la publicidad son mayores. Es un negocio. Bueno, aquí tengo una foto, me ha quedado claro que no es arte urbano, que es un graffiti, que hice la semana pasada en una escalera de metro que conduce a la Facultad de Educación. Me gustaría creer que lo escribió un futuro maestro o un futuro pedagogo o un futuro psicólogo, pero no estoy segura. Y que ilustra bien los datos que acabo de dar, esa desconfianza hacia los medios de comunicación. Entonces, aquí está el decálogo en diez puntos. Por ahora no está publicado. Estamos esperando a la evaluación del envío del artículo en el que lo proponemos. La primera medida sería consultar fuentes de información y medios de comunicación en más de una lengua, e incluidas las desconocidas. Analizar sus propias creencias antes de leer. Y esto es lo más difícil, porque no es tanto la localización e identificación de falsas noticias como el admitir que esas falsas noticias cuestionan nuestras creencias. Analizar, contrastar información, analizar un amplio espectro de fuentes de información y de opinión. Dejar tiempo a la reflexión. Iré rápido. Introducir una educación mediática desde la secundaria, como mínimo. Identificar el objetivo y el tono de la información. También analizar muy bien la imagen y el papel respecto al texto. Y aquí es una cuestión que ha influido mucho en la difusión de falsas noticias y falsos rumores, porque se han utilizado a menudo fotos que no correspondían al texto, o fotos anteriores a la información que se facilitaba en el escrito. Luego, basar sus argumentos en la comparación, en el análisis y el pensamiento crítico. Participar como ciudadano activo en una sociedad democrática. Y cultivar la competencia global. Bueno, entonces, rápidamente, un ejemplo de actividad, que he hecho con unos alumnos en la universidad, alumnos internacionales, por cierto, era algo tan fácil como coger una noticia del canal de Euronews en las cuatro lenguas románicas en las que se difunde, es decir, español, francés, italiano y portugués, y entonces hacer una comparativa ya del título, nada más que con el título es muy saboroso, da para mucho, y luego de los contenidos, esto serían, digamos, las competencias respecto o los descriptores de competencia de la cultura democrática de la publicación del Consejo de Europa que se estarían trabajando. Entonces, luego trabajar con los contenidos, ¿no? Y algo tan fácil como preguntar, ¿están los mismos contenidos en el mismo orden y por qué no? Y, bueno, tengo otras actividades, pero ya he dicho que no me da tiempo de presentarlas. Y, por último, a modo de conclusión, pues esto, recordar que no todo el conocimiento está traducido en todas las lenguas, ni siquiera en inglés, y que por eso esta lengua hoy resulta tan indispensable como insuficiente. Luego, también la cuestión del riesgo, de lo que yo llamo el riesgo epistemológico, os invito o les invito a ver una conferencia en TED de una tal Patricia Ryan, que fue encargada de formación de profesores y de formaciones en inglés en Medio Oriente durante 30 años. Y cuando se jubiló, hizo una conferencia, ¿no?, de una lección magistral, es algo que creo que se hace en el medio anglófono, y ella lo tituló No insistáis tanto con el inglés. Y explica, es muy interesante, no tiene desperdicio la conferencia, pero explica el caso de unos ingenieros en genética, creo, ella dice ingleses, yo no sé si eran ingleses o eran anglófonos, o que hablaban en inglés, y que no acababan de ver claro cómo poner en palabras los resultados que habían obtenido de un experimento en genética. Entonces, llegó un investigador germano-hablante, no sé si era austriaco, no sé si era luxemburgués, no sé si era alemán, y entonces, como los vio así preocupados, les dijo, ah, pues esto es que va a ser que la genética funciona como la lengua alemana, que no distingue las extremidades anteriores de las exteriores. Y entonces, Patricia Ryan lo que viene a decir es que es eso, claro, que si el problema de la divulgación y, bueno, peor aún, de la construcción de saber que si solo se hace en una sola y misma lengua, ahí hay una pérdida, porque hay una pérdida de visión del mundo, de otra visión del mundo, y en este caso era bastante ilustrativo de hasta qué punto eso puede dificultar la lectura, en este caso, de unos resultados científicos. Bueno, luego, para hacer honor a un filósofo español, Ortega y Gasset, pues creo que habría que invertir su aforismo este de que vivimos a la altura de nuestras creencias y no de nuestras competencias, pues habría que invertirlo, ¿no? Y decir, tenemos que vivir a la altura de nuestras competencias y no de nuestras creencias. Y bueno, esta sería la definición que yo daría, pues, de los ciudadanos críticos, proactivos, conscientes de su plurilingüismo y que ejercen como tales en sociedades democráticas, ¿no? Ciudadanos despiertos, críticos, conscientes de su potencial plurilingüe, de la necesidad de utilizar, de buscar, identificar, evaluar y utilizar eficazmente la información en varias lenguas, sea para resolver un problema, sea por un placer intrínseco, sea, pues, en el camino del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y para acabar, bueno, las referencias. Y aquí he querido acabar con una frase de un poeta catalán. Se celebró el centenario de su nacimiento en el 2019 y que era muy activista y muy implicado socialmente. Y bueno, tenía una versión con música muy bonita, pero no da tiempo de ponerla, de su poema. Y he puesto la frase clave, bueno, me la ha deformado un poco la versión de Bauer Boing. La frase clave de este poema, ¿no? Que es, la gente no se da cuenta del poder que tiene, ¿no? La gente no se adona, da el poder que te. Y entonces yo he intercalado entre medio plurilingüe, ¿no? La gente no es consciente del poder plurilingüe que tiene. Y con esto, pues, ya doy por terminada mi presentación y agradezco su atención. Muy bien, muchas gracias, Encarnación. Ahora vamos a la presentación de Luis de Izaguirre y Maura, la que va a presentar el proyecto de un grupo impulsor de un gestor de corpus orales público y multilingüe. Así que tienes la palabra, Luis. Gracias. Mientras nos cargan el PowerPoint, me dirijo a los presentes, también a los que nos siguen por Internet, e incluso a los que puedan ver esto en el futuro. El objetivo de esta comunicación es hacer un llamado a crear un grupo que pueda impulsar un gestor de corpora orales para cualquier lengua, mayoritaria, minoritaria, en peligro de desaparición, o incluso ya desaparecida, pero de la que se conserven documentos sonoros. Hola. Me falta el PowerPoint. Ah, tengo que hacerlo yo. ¿Se lo sacas? No, no, no. ¿Y ahora pones? Ah, vale, espera. ¿Se ha de compartir, no? ¿Se ha de compartir? Ah, ¿on me sacas? ¿On el tens? El tenia en la carpeta número 13. Carpeta número 13. Espera, espera. ¿Ya me pongo? Ah, sí. A ver. ¿Cómo se está? ¿Y arriba? Ah, mira. Espera, espera. Aquí. Vale, el meu PowerPoint es... Suposo que aquí. ¿Això? Sí. ¿Es un vídeo? No, no, doncs encara... Això es después. Això es después, espera. Chit, chit, chit. Ah, això. Sortim. Espera. Ah, aquí. Ah, ara. Aquest? És això? Sí. Espera, això està en moda. És així. No? Bueno, ja em va. No, perquè ho han de fer d'allà. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ja està, aquí. Ja està. No fa res que hi hagi aquesta petitona. Sí, sí. No fa res que hi hagi aquesta petitona. Com? Aquesta petitona. La deixo? Aquesta? Després, sí. Però la tric, la tric, aquí, no? No, la deixo. Sí. Gràcies. Bé, con el QR, si capturáis el QR, tendréis el PDF con el PowerPoint y dentro habrá otro QR para la presentación. Gracias. Porque hay muchos problemas con el poner los materiales en público y necesitamos una herramienta hecha con criterios profesionales. Por lo tanto, a plantear el objetivo habrá una demostración y luego un resumen de características fundamentales y de objetivos a conseguir. El Instituto de Estudios Catalans tiene un corpus escrito de 60 millones de palabras con el cual ha mejorado la calidad del diccionario normativo y de la gramática. Pero ahora ha empezado a trabajar también con lengua oral. Por lo tanto, ha empezado a producir herramientas para que los académicos puedan consultar esos documentos sonoros y mejorar la calidad de sus productos normativos. Pero eso tiene el problema de que no se puede poner tranquilamente Internet. Hay lo que le llaman el ransomware, o sea, piratas que capturan los datos, los criptan y exigen rescates. La Universidad Autónoma de Barcelona ha estado un año con su intranet secuestrada por piratas. Entonces, es una preocupación legítima que exige un planteamiento más ambicioso para el cual creemos que es necesario que nos agrupemos el máximo de universidades que quieran trabajar o grupos de investigación que quieran trabajar en ello. Entonces, en este otro QR encontrarán ustedes la película que presentaremos a continuación. No sé si dandome aquí... No sé si dandome aquí... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Se tendría que oír. Vamos a presentar la herramienta de consulta del Corpus Oral de la Lengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Vamos a presentar la herramienta de consulta del Corpus Oral de la Lengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Empezando por las funcionalidades que podrían ser compartidas con cualquier lengua que utilice el alfabeto latino. Lo tenemos estructurado en un conjunto de subcorpus que totalizan hoy en día casi 800.000 palabras y 61 horas sincronizadas entre la ortografía y la voz. Vamos a mostrar ejemplos de la televisión Balear IB3 y en concreto vamos a ver que podemos presentar un listado cronológico, es decir, tal como se ha dicho, segmentado automáticamente según las pausas y para cualquier segmento que nos interese lo podemos escuchar. Repetir. Repetir. Si cogemos algún ejemplo que nos pueda interesar especialmente, por ejemplo, vamos a suponer que nos interesa este de aquí por algún motivo. Aquí hemos escuchado este segmento, pero si nos interesa comparar con otras realizaciones de alguna de las palabras, por ejemplo, carreteras. Le damos a carreteras y nos aparece una especie de concordancia sonora donde nosotros podemos escuchar todas las realizaciones que hay en esta muestra de esta palabra. Más de 180 aficionados a la fespa recorren avui las carreteras mallorquines. El mes más dolente a las carreteras de las Islas en el... La suma del cual y coche no solo está en portal a las carreteras de Ibiza en el que duen d'any. Celebren el 1 de maig amb una sortida conjunta per a las carreteras. Per a las carreteras de la Serra, a Mallorca, 312 de ciclismo al dissabte, 36.000 participants. Y básicamente esas son las funciones que nos permiten recuperar secuencialmente. A continuación mostraremos algunas opciones de búsqueda en el subcorpus de IB3. Para ello tenemos que utilizar expresiones regulares en inglés REGEX, que es un formalismo que, en nuestra opinión, debería formar parte ya hoy en día del programa de todas las facultades de filología o de lingüística. En este caso, la expresión que utilizaremos nos servirá para recuperar formas del verbo SURTI, SALIR, SAUTIR, en el sentido de QUITÉ, y obviar el problema de la diferencia entre las formas rizotónicas y arrizotónicas, similar al que encontramos en castellano con el verbo PODER versus YO PUEDO, o en francés con el verbo POUVOIR versus JE PUEDO. Para ello tenemos esta petición que nos alterna las formas con O y las formas con U. Cuando hacemos una búsqueda, hemos de asumir, en la medida en que el corpus no está lematizado, que no podemos filtrar por otros criterios, y por lo tanto hay un cierto ruido, o sea, resultados que no se corresponden con los que esperaríamos, no tanto el hecho de que el participio SURTIA aparezca transcategorizado como el sustantivo, igual que en castellano SALIDA, en francés SAUTI, pero más bien me refiero a casos como, a ver si encontramos alguno, vamos a ver, SORTADAMEN, aquí tenemos un ejemplo de un adverbio que no tiene nada que ver, pero que formalmente coincide. Para ello disponemos de la posibilidad de filtrar palabras que queremos excluir. Si ahora hemos encontrado 233 segmentos, al buscar con el filtro de palabras excluidas, obtendremos 177. Seguirá habiendo algún porcentaje de ruido, pero básicamente aquí tenemos todas las ocurrencias del verbo SURTIE en este subcorpus. La tercera posibilidad que vamos a mostrar es la de confrontar dos subcorpus. En este caso, por ejemplo, buscaremos el infijo IZ, equivalente al castellano IZAR, o al francés IZ, ORGANIZAR, ORGANIZER, pero confrontando los resultados con los del subcorpus valenciano, por el hecho de que en estos dos dialectos se dan diferencias respecto al modelo que encontraríamos en Barcelona o en Lleida. Vamos a pedir esos resultados y obtendremos dos listados, uno para cada subcorpus comparado y una presentación inicial de las diferencias. Nos dice que ha encontrado 933 segmentos en el corpus baleárico y 439 en el corpus valenciano. A un promedio de 10 segundos por caso vamos a estar unas cuantas horas escuchando, pero no tendremos que escuchar las 60 horas que nos habría hecho falta para encontrar estos casos manualmente. A continuación vamos a mostrar funcionalidades dependientes de la lengua, que o bien hay que adaptar para cada lengua o bien hay que inhibir para las lenguas que no dispongan de dichas herramientas. La primera es el etiquetaje gramatical que encontramos en el corpus del instituto en forma de número al final de un segmento que nos indica que dispone de, en este caso, tres etiquetas. Aquí una. Podríamos seguir viendo como hay muchos. Bien, pues, vamos a empezar por escuchar el segmento para poder después darnos cuenta de la importancia de las etiquetas. Aquí en concreto nos fijamos en que la palabra vinent en algunos dialectos del catalán mantiene la T final y en otros no. Y cuando la mantiene hay que ver como se realiza en fonética sintáctica. Volvemos a escucharlo. El traspas de competencias en promoción turística als Consells Insulars entrará en vigor l'any vinent amb un cost efectivo. Bien, miremos las etiquetas y efectivamente una de las etiquetas da mala atención sobre esta palabra. Además, indicándonos que el fenómeno afecta a la palabra y al contexto con la palabra siguiente. Un primer código de etiqueta nos muestra o nos permite acceder a una versión sintética del motivo por el cual se ha puesto esta etiqueta, pero también tenemos la posibilidad de acceder a la GIEC, que es la gramática del Instituto de Estudios Catalans, en el apartado donde se habla, en este caso, de la asimilación de la sonoridad en posición provocálica de las consonantes. ¿Cómo se realiza esta T final cuando se mantiene? ¿Se sonoriza o no se sonoriza? Esta herramienta, evidentemente, conecta con un recurso que el Instituto de Estudios Catalans ha puesto en la red como es su gramática. Ese recurso no existirá para todas las lenguas que utilicen la herramienta compartida. Otro ejemplo es la lista de palabras. Esta lista de palabras, de entrada, ya es dependiente de la lengua por la lista de caracteres que pueden definir qué es una palabra. El caso del catalán tiene la peculiaridad de la L doble, que no es L, no es palatal, sino dos alveolares, que llevan un punto elevado, pungulat, que le llamamos. Aquí vemos la palabra vigor en el ejemplo, pero también vemos, por ejemplo, la palabra bol, que tiene tres ocurrencias, y al darle a la palabra nos aparecen unas concordancias sonoras, como las que veíamos antes. Pero también vemos al lado de cada palabra, en este caso vigor, un símbolo alef, que nos permite consultar una transcripción fonética automática en las principales variantes del catalán. El de Barcelona, el de Lérida, el de Valencia, el de Mallorca y el de Perpiñán, para simplificarlo. Y podemos ver cómo, por ejemplo, alterna el betacismo con el abetacismo, el mantenimiento de la R final incluso más o menos reforzada, o su caída, y el caso peculiar del rosellonés, que nos cierra la O en U, Vigur. Dicho esto, respecto a estas herramientas que hemos podido mostrar, podríamos añadir otras herramientas específicas de lengua, como puede ser la lematización, la partición sinásica y cualquier herramienta que nos aporte el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a presentar la herramienta de consulta del Corpus Oral de la Lengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Empezando... Lo siento. Vale, entonces, ya para terminar, me falta aquí. Esto. Vale. No sé cómo... Ah, vale. Vale. Entonces, ya para terminar, resumir las características fundamentales que debería tener esta herramienta, que el usuario pueda consultar la interfície en su lengua, que el gestor pueda tener funcionalidades adaptadas para cada idioma, incluyendo enriquecimiento del texto, lematización, etcétera, que el trabajo pueda ser cooperativo y en red, que un mismo corpus lo puedan alimentar equipos de investigación distintos, que sea concebido como web 2.0, o sea, que utilice la interacción con los usuarios y que sea robusta frente a los intrusos. Y, dicho esto, hasta el momento se han sumado a este grupo impulsor los equipos que ya están trabajando en él, pero también el director del laboratorio fonético de la Universidad de Distancia, Juan Magarrido, y el grupo de ingeniería lingüística de la Universidad Nacional de México, con Gerardo Sierra, que nos aportan materiales en siete lenguas precolombinas. Por lo tanto, nos permiten poner a prueba el proyecto con un rango muy amplio de lenguas. Y, por lo tanto, cualquier equipo que esté trabajando con recursos quizá más limitados y se quiera beneficiar, pues la idea es encontrar financiación europea para un proyecto hecho profesionalmente, que sea público, por lo tanto, que las universidades y los centros de investigación no tengan que pagar para utilizarlo y, además, pues que esté protegido, que los materiales que estén en la red no se puedan ver amenazados por acciones piratas. Y, bueno, ahora estoy retrocediendo y, por lo tanto, pues les dejo con el QR donde podrán seguir con más tranquilidad la demostración que se hizo en película, bueno, en vídeo, primero para controlar el tiempo y, en segundo lugar, porque muchas veces cuando quieres hacer demostraciones prácticas con materiales reales, pues se produce aquello que le llamamos el efecto demo, que lo que funcionaba en el laboratorio no funciona cuando lo presentas. Y aquí termino. Y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos ahora con la tercera y última comunicación de esta sesión a cargo de Fabio Schiefti y Rachel Pankhurst. El tema es Observando el discurso digital multilingüe en una página web dedicada a un dialecto amenazado de la Italia septentrional, el caso del Baloc. Buenas tardes. Buenas tardes. Tout d'abord, moi-même et ma collègue Rachel Pankhurst, on voulait remercier tous les participants et les participantes pour être ici et notamment l'équipe organisatrice aussi de ce merveilleux colloque. Con esta comunicación, nos queríamos hacer viajar un poco a otro contexto, un contexto muy pequeño, en Valtellín, al norte del lac de Côme, en Italia del norte, y más precisamente en la lengua minorita, en el dialecto de lombard, el valoche. Nos vamos a presentar primero el estudio de mi equipo, los objetivos de este proyecto, antes de nos focalizar para hoy en la página Facebook del diccionario de Valtellín, y llegar a la página Facebook, antes de llegar, vamos a presentar el contexto de la investigación, la métodología que nos utilizamos y el proyecto de publicación del diccionario y de la grammaire. Antes de todo, el valoche se encuentra en una pequeña vallée latérale de la Valtellín, que se llama Valmasin, habitada por mil habitantes, se encuentra en el centro de las Alpes ríticas italianas, a la frontera con la Suiza, y en el canton de Grison, donde se encuentra parte durante mucho tiempo. Hay cuatro ciudadanos y en cuenta, dentro de estos ciudadanos, al menos una variedad de diferentes variedades por village. Grâce a la migración, desde la fin del XIXe siècle y a la excepción rural de la preguerre, el valoche se habla también en otros contextos del mundo. Se habla de la Argentina a la Australia, en pasando por los Estados Unidos y también de los países de Europa, como la Francia, la España, la Suiza y el Reino Unido. Para estudiar el valoche en 2017, hay un proyecto de estudios que se llama el vocabulario valoche de la Valmasin en lengua local. El vocabulario valoche de Valmasino, donde los principales actos de investigación son la sociolinguística, la dialectología y la lexicografía. En parte de los trabajos del maestro Songini, el maestro Songini, Mario Songini, era el maestro de la escuela de village, que ha trabajado sobre la lengua a partir de 1970. Nos hemos herido estos écrits por su familia, porque él ha sido tratado de Alzheimer. Y a partir de eso, hemos tratado de trabajar sobre lo que había hecho a nivel de écrits, para el numarizar y crear un diccionario que podía ser, un día, publicado y emitido al servicio de todo el mundo, especialmente los habitantes de la ciudad y los que hablan de la ciudad y los que hablan de Valhoche, también en otros lugares del mundo. Nos hemos trabajado con esta versión numérica del diccionario, gracias a la ayuda de FileMaker Pro, y nos hemos contribuido, en plus, para meter a jour un poco los ejemplos que Mario Songini propuso, que eran plutôt dos ejemplos tirados de sus entretienes que él había realizados sobre las bobinas a partir de las années 1970, y que han sido muy difíciles de ser reprisos y numéridos. Hemos propuso un entretien semi-directivo a los habitantes de la vallée de hoy, y entre otros, hemos realizado un terreno de investigación en el contexto argentino en 2013 y en Estados Unidos de América en 2014 y en 2018. Justo una pequeña información, a los Estados Unidos, el último locutor de Valhoche es muerto hace dos años, y hemos tenido el último entretien con él. Lui, él había 98 años antes de su muerte. Entonces, cuando Fabio ha suggerido que nos trabajamos juntos, hay que cruzar nuestro domingo de investigación entre la sociolingüística y la linguística informática, entonces, que era un desafío interesante. Y nos hemos decidido trabajar sobre la página de Facebook de Valhoche, porque yo quería entender si la utilización de los emojis era fundamentalmente diferente de un moyen de comunicación a otro y por diferentes lenguas. Entonces, yo me he basado en las redes sociales, sobre el proyecto internacional intitulado SMS for Science, porque en 2011 a Montpellier, nuestro subprojet Sud for Science, a partir de ese proyecto, nosotros hemos recueido y analizó plus de 88 000 SMS authentiques en français. Donc, après un tratement semi-automatique, les SMS ont été rendus disponibles sous forme d'un corpus téléchargeable intitulé 88 000 SMS. Et depuis 2020, vous pouvez d'ailleurs le consulter sur la plateforme Sketch Engine. Donc, j'ai indiqué quelques références récentes ici qui pourraient vous intéresser, et notamment sur les emojis, les deux références qui sont surlignées. Alors, avant de passer à l'analyse des emojis, je voulais revenir un petit peu sur le projet du dictionnaire. Tout d'abord, pour vous montrer très vite comment on a travaillé sur FileMaker Pro, la digitalisation de ce document Word. Et ça, c'est une des dernières versions qu'on a de ce dictionnaire qu'on espère pouvoir publier d'ici l'année prochaine, si on aura un financement, notamment de la part de la région, entre autres, petit message. Cependant, une autre chose dont je voudrais parler, c'est qu'on parle donc d'une langue minoritaire, une langue orale. C'est le premier projet écrit, même si on a retrouvé des ressources écrites aussi, notamment à un niveau de correspondance interfamiliale, et on a observé notamment entre l'Argentine et l'Italie. Mais ce travail a dû faire face à des discours qui étaient souvent très négatifs par rapport à la langue, comme vous pouvez le voir. Emilia, qui est une locutrice qui habite à Valmazino, qui nous parle de la difficulté de la langue et de la difficulté de l'écrire. Et c'est pour ça que la proposition d'un autre projet, d'une ouverture de la page Facebook, c'était justement de donner un petit peu un objectif aussi à notre dictionnaire. Donc, on a donné aux gens la façon d'écrire leur langue, on voulait savoir comment ils se sentaient à l'aise dans des publications en ligne. Et le discours positif sur lequel on pouvait travailler, c'était plutôt le discours qu'après j'ai repris ici dans l'entretien avec Katia, que j'ai fait en Argentine, Katia de 1947, où elle parle de cette idée d'identité. C'est ma langue. Et donc, c'était sur ça qu'on voulait revenir. Bien qu'à l'étranger, notamment en Argentine, aux États-Unis, on voyait que ce discours-là était encore présent, les gens pratiquaient encore le valoche. Et en Italie, ils ont subi souvent beaucoup de stigmatisation par rapport au fait de ne pas parler ou de ne pas parler très bien l'italien. Donc, qu'est-ce que c'était les actions pour notre futur ? C'était donc d'imprimer et de garder la version en ligne du projet, du dictionnaire. On a aussi créé des rencontres avec les autorités pour donner du pouvoir un petit peu aussi à notre projet. Et des interventions, notamment avec les élèves. Parce que, vous imaginez, sur une population de 1 000 habitants dans une petite vallée en Italie du Nord, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et ils sont scolarisés en italien. Et aujourd'hui, il est en train de se perdre. On a créé aussi des ateliers d'écriture où on a donné la possibilité à tous les habitants, et notamment les personnes les plus âgées, d'écrire leur langue. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu réconcevoir un petit peu l'orthographe du Valoche à niveau de notre dictionnaire. À propos de la page Facebook, je vous propose un petit voyage. Si vous voulez, vous pouvez la retrouver. « Vocabulario del Valoche de la Valmazen ». Et on a une partie qu'on appelle plutôt, c'est éducative, mais elle est aussi ludique. On a présenté, ça c'était bien avant le COVID, mais aussi pendant le COVID, elle a été très importante. On présentait par exemple chaque semaine des proverbes et on laissait les gens s'exprimer par rapport à ce proverbe. On a créé, donc ça c'était plutôt lundi, le mercredi, c'était de Sains, aussi, lié à la langue, au Valoche. Et là aussi, avec un code couleur différent, on pouvait mettre quelque chose et les laisser s'exprimer par rapport à ça. Mais ce qu'on a réalisé de plus intéressant, c'était ce qu'on appelait le photojoco. Donc on publiait une photo le vendredi soir et on laissait les gens nous donner les éléments qu'ils retrouvaient sur la photo. Donc il y avait beaucoup d'échanges, bien sûr, entre les gens qui participaient dans la page. Et vous pouvez déjà voir qu'il y a beaucoup d'émojis, mais on verra avec Rachel de quelle façon on les interpréter. Et la semaine d'après, on allait redonner un petit peu, un retour avec ceux qu'ils avaient écrits et avec les différentes orthographes aussi qu'ils proposaient. Et non seulement celles que nous avions proposées dans notre dictionnaire. Donc je vais continuer sur les aspects émojis et traitements automatiques à partir de la page Facebook. Donc pour traiter des données de manière semi-automatisée, je les ai extraites de la page Facebook et je les ai importées sur la plateforme Sketch Engine et j'ai créé deux corpus. L'un avec les posts Facebook et l'autre avec les commentaires. Donc Sketch Engine a effectué une analyse morphosyntaxique et attribué des balises aux données. Donc vous avez un exemple de balise à partir de Freelang que j'ai entouré là sur le transparent. Donc pour automatiquement extraire tous les émojis, quelques requêtes, je vous fais grâce à des détails, et donc avec un tri par mot pivot ou par quick, keyword in context, et ensuite on peut faire un tri par fréquence décroissante. Et donc même si on ne peut pas vraiment comparer les deux corpus 88 000 SMS et les deux corpus Veloce à cause de la taille, c'est très très différent, c'est tout de même selon moi très intéressant de constater que dans le mini corpus Veloce commentaire, tout comme dans 88 000 SMS, les dix émojis les plus fréquemment utilisés constituent plus de 50% de l'ensemble des émojis de chaque corpus. Et ce n'est pas le cas pour l'autre corpus Veloce Post justement, parce que ce corpus est différent, et on va voir dans un instant pourquoi. Et vous voyez aussi sur l'île en jaune, les cinq des dix émojis qui sont utilisés sont les mêmes qu'en 2011. Donc pour les fonctions des émojis, on peut se référer à différents chercheurs, mais après avoir fait une étude de l'art, j'ai décidé de constituer mon propre système de classification. Et donc, premier cas, ce que j'appelle l'ajout redondant, quand l'émoji est utilisé, mais il n'est pas nécessaire pour la compréhension, en plus du contexte textuel. Ensuite, il aide à renforcer, à appuyer ce que l'on écrit, c'est le plus courant. Ensuite, ce que j'appelle l'ajout nécessaire, c'est l'émoji qui est utilisé en plus du texte, parce que sinon, on pourrait avoir des malentendus, des mauvaises interprétations. Et ensuite, le remplacement lexical, qui apparaît quelquefois dans le corpus 88 000 SMS, mais pas du tout dans les deux corpus Valoge. Donc les études sur les émojis mettent souvent l'accent sur des comparaisons quantitatives ou interculturelles, mais c'est important de les étudier en fonction ou en lien avec les données textuelles environnantes, puisque le contexte est vraiment essentiel pour pouvoir les interpréter. Donc on va regarder le positionnement des émojis également. Donc souvent, ils apparaissent en fin de message ou en fin de phrase, donc quasiment à 100%. Cependant, dans le corpus Valoge-Post, on voit que c'est assez courant de les placer en début, en début de message, parce qu'on est moins dans la transmission d'une émotion, et c'est plutôt lorsqu'un émoji va clarifier une interprétation, par exemple. Donc on est beaucoup plus dans les émojis dotés d'une valeur informationnelle ou référentielle, en lien avec un concept, quand on va chercher à bien attirer l'attention. Donc c'est pour cette raison qu'on voit une grande richesse lexicale ou graphique de Valoge-Post par rapport à Valoge-Commentaire ou 88 000 SMS. Donc bien sûr, il faudrait étendre ce début de recherche à d'autres corpus plus homogènes en taille afin d'approfondir ces petites analyses. Mais c'est comme, selon moi, intéressant de constater que l'utilisation des émojis au sein des postes de Valoge dans ce cadre précis oriente davantage vers des valeurs informationnelles, voire référentielles, alors que les commentaires Valoge intègrent souvent l'expression des émotions. Et donc je vais laisser Fabio conclure. Merci. Donc, on revient enfin de notre analyse à la question du Valoge, langue orale qui va se retrouver sur notre page Facebook en tant que langue écrite aussi. Et elle apporte des émojis justement pour compléter souvent aussi ce qui manque. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de postes aussi où on pouvait trouver les deux langues, notamment l'italien, en tant que support par rapport au Valoge. Mais pour nous, par rapport à notre projet, le projet BBV, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est de publier un dictionnaire et pour qui le publier, en fait, si justement on va lutter pour la question de l'identité de cette langue, de ce dialecte, et lutter un petit peu contre cette stigmatisation de la population de cette haute partie de la vallée par rapport au reste de la région et de la province de Sondrio. Nous avons observé que, quand même, la transmission est un procès qui est presque bloqué. Ça, c'est grâce à nos recherches à niveau ethnographique et le passage par le contexte assez souvent. Et justement, notre question, mais pour qui on va vraiment publier ce dictionnaire et pour qui on a créé cette page Facebook. Une note qui est importante à retenir, c'est qu'on a voulu quand même créer un dictionnaire qui est plurivariation, donc en tenant compte qu'il y a quatre variations du Valoge dans la vallée pour donner de l'espace à tout le monde et pas vraiment se concentrer sur une variété standard. Donc, enfin, ce fameux dictionnaire et comme les gens l'appellent El Lebron, à chaque fois que j'y reviens en Valtéline, on me demande toujours mais il est où le livre. Ça serait important pour nous de garder la version écrite. C'est plus important peut-être pour les personnes âgées de la vallée qui demandent ce livre en tant aussi qu'élément d'existence de leur langue et peut-être la question de l'héritage et aussi de penser à une version digitale qu'on a déjà pensée aussi avec la commune et la région qui pourrait être intéressante du point de vue pour une vision de nouvelle éducation et d'apporter de connaissances de cette langue pour les jeunes de la vallée et aussi dans un but de tourisme quoique là aussi ça serait une question aussi beaucoup plus grande. Je vous remercie, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabio et Rachel. Bon, maintenant nous avons quelques minutes pour débattre, donc je crois que nous avons une parole pour aller au fond et... Adelante. Oui, je t'ai deux questions. Une pour la question. Merci. Merci. Je recommence. Donc, non ? Merci pour votre présence. Pardon, encima je suis en train de changer. Espérate, espérate que me resitue. Donc, merci pour cette présentation qui m'a apprécié très intéressante et nécessaire. Et je me demandais qu'est diffusion, qu'usos, qu'est public en plus de l'université de l'université va a tenir ce décalogue pour que nous aclare un peu ces choses. Ensuite, j'ai une autre question pour Louis, à Zagirre. En ce projet de recogida, de collecte du Corpus du Catalans, que m'a apprécié très intéressante, c'est une information des Bretagne. En Bretagne nous avons une variante de oil, que est le Galois, et le Galois est en train de faire exactement le même travail de collecte. Si nous parlons, je peux passer la information sur la association Choubri, qui est en train de faire ce type de travail concretement. Et, en plus de la collecte, qu'usos concretos possibles. Merci, Monserrat, pour tes palabras et ton ânimo. Sobre tout, quand nous avons une breche nouvelle, nous nous demandons, si cela, c'est une utilité, mais je crois que, en la mesure que cela parte de une vivance, je crois que si nous on se quede en un cajant, précisément, en quant au décalogue, il n'est pas rédacté pensant comme publico et l'universitario. Je peux peut-être passer au français, je pense. Non. Donc, le décalogue, il est plutôt pensé pour le secondaire. Voilà. Mais bon, quelle diffusion, déjà, s'il est publié dans une revue scientifique, c'est une reconnaissance pour notre travail. Après, la diffusion, c'est une très bonne question. Ça sera au bon vouloir de ceux qui les connaissent, qui les lisent, et voilà, et moi, les diffusant dans des forums comme celui-ci. En mon cas, un moment, je vais répondre. Je vais répondre à la question. En principio, disponer d'une herramienta pour consultar corps oraux est comme disponer d'un traitement de textos. Tu le podràs utiliser pour tes investigations, pour la didactique, pour la lexicographie, pour la gramatique. Le Institut de Studies Catalans en concreto está trabajando en dos ámbitos, lexicographie et gramatique. En ambos casos, mirant de capturar la evolución más reciente de la lengua. por razones prácticas, los corpus básicamente son escritos, pero el 95% de nuestra producción lingüística es oral. Y si no hacer la prueba un día, grabaros todo lo que habláis durante un día, desde que os levantáis hasta que vais a la cama y al día siguiente intentar transcribir y os daréis cuenta de que la lengua básicamente es oral, pero por la dificultad de capturarla, los gramáticos y los lexicógrafos trabajan sobre todo en la lengua escrita y hay que romper esto, pero si para otra lengua se quiere utilizar para la didáctica, para hacer manuales, por ejemplo, o para hacer diccionarios que lleven ejemplos audibles, sonoros, de cómo se realiza la lengua en Argentina, en Estados Unidos, etc. Todo esto es posible. La imaginación es el único límite para lo que deseamos, pero hay otro límite que es el económico y por eso hemos de sumar esfuerzos, o sea, que estaré encantado de tomar nota. Gracias a vos cuatro y una pregunta para la encarnación. en el secundario, un poco en el secundario, yo les voy a venir a una época, y hacen un bolo remarquable. Es un dispositivo étático. Son los impuestos que payan eso. Y yo estoy ravi. ¿Es que eso existe a vuestros conocimientos ayer? ¿Es que es soutenido por el Consejo de Europa, por ejemplo? ¿Es que podríamos imaginar este tipo de partaje? Es mi pregunta. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Entonces, me base en los datos, en los artículos, en las lecturas. Todas las las que he dado en una pequeña tableta, en realidad, no son hipotesis. Es recueillido. En Cataluña, hay un consejo, una especie de consejo para la educación y la multidimedia. Nos contactamos, nos vimos lo que hicimos. Ellos hacen también un buen trabajo. Pero creo que, si tanto que eso resta en una página web, aunque sea una página oficial de una institución, y que eso no llega a los enseñadores, por el bielo de la formación, que no sea una experiencia, que no sea una experiencia, sino que son proyectos europeos o nacionales, de nuestras cifras, que nos enseñamos han donado muy buenos productos. Es por lo que dije, que mi primera preocupación, la preocupación, era de acercarse de la universidad y la sociedad, porque yo soy témoin de todo lo que hemos hecho en el mundo de la intercompañación, de plurilingüismo, en las salas de clase, y, bueno, producen un producto, pero como somos tantos, los enseñadores-chercheadores, tenemos que tener cuenta, tenemos que hacer muchos relaciones cuando tenemos subvenciones, y no se preocupen, no tenemos una aprobación de desarrollo durable, y eso hace mal al corazón. Por ejemplo, en el mundo de la intercompañación, hay varios proyectos, muy avanzados para la época, como los extraños que hice al principio de un cambio de plurilingüismo entre tres estudiantes, y, bueno, ellos han sido, ellos han tomado en un trueno, porque, bueno, la avancación tecnológica es tal, que hay unos super productos en los que los contribuyentes europeos han mucho investido y que es parte. Entonces, si no prendemos el tiempo de, bueno, de hacer, de vulgarizar, de hacer llegar esto, por el biais de la formación inicial, de la formación continúa, y, bueno, resta letra morte. Pero, en Cataluña, hay un nombre exacto, es un sigle que comienza con sus colectivos, commissions, no me rappelle pas. Oui. Voilà. Félicitations, donc, à ces différentes communications. Bon, moi, je voulais réagir par rapport au corpus oral. Alors, vous avez dit que c'est à des fins lexicographiques ou grammaticales. Alors, je voudrais savoir si vous avez travaillé d'abord sur des corpus anciens, parce que quand on parle de langue et quand on parle surtout de grammaire, on fait référence donc à l'original, au plus ancien. Est-ce qu'à partir du corpus oral moderne, on peut établir une grammaire ou est-ce que vous vous intéressez donc au corpus ancien du point de vue grammatical? Bon, du point de vue lexicographique, oui, on peut peut-être comprendre un peu, bien remarquer l'évolution, donc entre les générations. Donc, c'est ma question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Sur le corpus oral, vous me demandez si on peut utiliser des documents anciens? Je crois qu'on peut répéter la question et peut-être permettre aux interprètes, oui, à un problème de casque. Non, 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 parce que, est-ce que j'ai le bien au chantier? Vous pouvez utiliser le corpus avec tous les documents que vous avez sur les numérisés. Il faut les avoir numérisés. Nous avons eu, dans mon institut à Barcelone, le professeur Marcel Dikikiviri, qui est un expert en terminologie, mais qui travaille sur le sango. Et on a travaillé avec des documents sonores qu'il a apportés. Alors, il n'y a des limitations pour la langue, pour l'époque. Seulement, il faut que ce soit les documents que vous voulez analyser. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Alors, je voulais savoir si vous travaillez sur le corpus ancien. Ancien, d'accord. Parce que pour la grammaire, il faut travailler sur un corpus ancien, peut-être pour créer la référence. Dans la mode de roue, la grammaire, c'est cela. Il n'y a pas de limitation. Seulement, il faut avoir la voie numérisée. Par exemple, l'Institut de studies catalans, pour le moment, travaillait avec des documents des dernières années. Mais ils ont fait, dans les années 60 du dernier siècle, un atlas linguistique avec des documents qui ont été enregistrés sur des bobines traditionnelles. Et maintenant, on est en train de numériser ces documents pour avoir une version diachronique de la langue. La limite, c'est seulement qu'il faut pouvoir transférer la voie à l'ordinateur, c'est-à-dire la numérisée. Merci. Cette question s'adresse particulièrement à M. Setti et sa collègue. Je me demandais comment vous expliquiez qu'il y a autant de variations du volage dans une région si étroite, finalement. Pour ce qui concerne l'Argentine, ça peut se comprendre. Il y a eu le voyage, peut-être que la langue a évolué dans un autre contexte. Mais je me demandais, quelle était votre explication, vous, pour toutes ces variations ? Vous avez parlé d'une variation par village, c'est ça, à un moment donné. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que vous avez pensé, par rapport à votre projet de page Facebook, de restituer des récits ? Parce que les personnes avec qui vous êtes en contact sont très âgées, de la fois ce que j'ai compris, en tout cas certaines d'entre elles. Et est-ce que vous avez comme projet de garder un petit peu ces récits, ces récits de migration, etc., dans une perspective anthropologique ? Enfin, je ne sais pas, de mémoire un petit peu, par rapport à, peut-être, une communauté qui va disparaître ? Je ne sais pas, je parle comme ça, je n'ai pas de... Voilà. Je vais répondre. Merci beaucoup pour votre question. À propos des variations, déjà, Braque avait décrit la particularité du Valoge, c'est qu'en fait, on retrouve, qu'il se trouve un petit peu, donc ça fait partie de ce qu'on nomme lombard, mais c'est un petit peu au rond-point entre le lombard dit occidental et le lombard oriental. Et parfois, ces variantes peuvent différer. Parfois, il y a quatre villages tout au long de la vallée. Par exemple, il y a certaines choses qui ont plus en commun le premier village et le dernier, mais qu'il est du village du milieu, non pas. Et une autre chose, il y a un des villages qui est séparé par la rivière, et d'un côté de l'autre de la rivière, on a des différends. Et ça, c'est plutôt un niveau de prononciation qu'on va les retrouver. Mais, justement, peut-être là, il faut considérer aussi que c'est pour ça que les entretiens avec les personnes en Argentine et aux États-Unis ont été importants, parce qu'on retrouve, par exemple, en Argentine, qu'il y avait beaucoup plus de similarités entre les gens qui provenaient des différents villages. Donc, il y a eu comme une convergence vers une seule variation, on pourrait dire, que dans les villages même, où il y a eu toujours cette séparation un petit peu. En ce qui concerne la question de récits, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans mon travail, quand j'ai reçu les bobines de 1970, il y avait aussi des personnes qui étaient nées en 1890, qui avaient été interviewées. Et j'ai dû aller à Londres, j'ai été invité à l'école SOAS de l'Université de Londres pour les digitaliser. Donc, déjà, ça, c'était un énorme travail, parce que, pour exemple, certains bobines, on m'a dit, tu les écoutes maintenant, et puis il n'y aura plus rien. Donc, j'avais une certaine responsabilité avec ma petite valise d'y aller. Et l'archive Pangloss de CNRS à Paris, normalement, on est en processus, j'ai donné tout le matériau, on est en train de travailler les métadonnées, normalement, ça va être disponible, tous les récits vont être disponibles en ligne. Mais bien sûr, comme vous dites, les personnes âgées, j'ai le temps à leur dire, oui, vous pouvez aller un jour et vous écouter l'entretien que j'ai fait avec vous en ligne, mais bon, c'est pour eux, c'est un petit peu difficile. Et justement, quand ils me disent, le livre, j'ai bien sûr expliqué que ce livre, c'est un dictionnaire, qu'il y a des exemples tirés des entretiens que j'ai faits avec eux et avec elles, et aussi qu'il y a une grammaire, mais il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a leur histoire de vie dans le livre. Donc, il y a aussi un problème, vraiment, mais bon, là, je ne peux pas lutter contre, parfois, mon message ne passe pas. Et autre chose intéressante, pour vous dire, c'est vraiment un contexte un petit peu isolé, il y a des gens qui parlent vraiment à peine l'italien, et quand je proposais un entretien, je me rappelle une dame qui me disait, elle pensait passer à la télé nationale, donc ça aussi, c'était vraiment très mignon, d'un côté, mais vous voyez un petit peu quelle isolation on habite, un petit peu là-bas. Merci beaucoup. Bien, si nous n'avons plus de questions, et dada la heure, nous avons pour finaliser la session. Applaudissements. 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 Applaudissements.